Con la amenaza de Dark-Ku y la conspiración de las sombras finalmente derrotada, la tripulación de la nave estelar híbrida se encontraba en un momento de reflexión. Habían enfrentado desafíos que ninguna otra tripulación había enfrentado antes, la fusión de dos universos icónicos, la lucha contra una tecnología alterada y la batalla contra los Yuzambón. El capitán Luke Kirk se reunió con sus aliados de Star Wars y Star Trek para expresar su gratitud. Hemos demostrado que juntos somos más fuertes. Nuestra alianza ha salvado a ambas galaxias y ha restaurado la paz y la justicia en el universo. La princesa Leía Orgaña Solo y el capitán Jan-Luke Skywalker asintieron con agradecimiento. Esta unión ha sido un honor para nosotros y siempre estaremos dispuestos a colaborar en el futuro si es necesario. Los miembros de la tripulación de la nave estelar híbrida también se despidieron de sus amigos de ambas galaxias. Datafed, Spokka y Alaric compartieron un apretón de manos y un abrazo con aquellos con los que habían luchado codo a codo. Sargento Borff Solo, quien había advertido sobre los Yuzambón, expresó su respeto por la tripulación. Han demostrado ser valientes aliados en la lucha contra una amenaza formidable. Mi galaxia está en deuda con ustedes. La doctora Beverly Calrissian, quien había desempeñado un papel crucial en la recuperación de Alaric, compartió una sonrisa con su colega de Star Wars, el doctor Leonard Orgaña Solo. Habían demostrado que la ciencia y la medicina no conocían fronteras. Finalmente Luke Kirk y su tripulación regresaron a su propia galaxia, sabiendo que habían hecho historia al unir dos universos legendarios en una lucha por la paz y la justicia. Aunque se separaban, sus lazos de amistad y cooperación permanecerían fuertes. Mientras la nave estelar híbrida se alejaba, todos sabían que el universo estaba lleno de infinitas posibilidades y aventuras. Aunque habían enfrentado desafíos extraordinarios, estaban listos para enfrentar lo que el futuro tenía reservado, juntos y por separado, en nombre de la exploración y la búsqueda del conocimiento en el vasto cosmos.